Pues aquí estamos con el amigo, si gustas presentarte. Mi nombre es Víctor Manuel García Reyes, vengo del estado de Hidalgo, de la ciudad de Tula. Ok, ¿y tú, nombre de tu partido? Partido de la China García y Partido de los García. Ok, pues ahora sí que la entrevista es pequeña, esperemos un poquito rápida. Pues veo que vienes a, pues ahora sí que levantar la voz. ¿Por qué? Pues, ¿en qué forma te afecta esta nueva ley? Pues creo que nos afecta en todo, ¿no? Porque viene desde que están prohibiendo esto, están en apoyo a la extinción de una especie, que es el gallo depredado. Si prohíben esto, están acabando con una especie. Están acabando con trabajo, están acabando con tradiciones, están acabando con muchas cosas. Creo que esto es algo que debemos tener en pro de muchas cosas que nos benefician. Ok, ¿y tú vives del gallo o es una pasión aparte? Aparte tienes un oficio. Yo tengo un oficio, pero también me gusta la crianza del gallo. Así que esto es una herencia de familia. Ok. Yo desde que tengo uso de memoria, toda la vida he tenido gallos de pelea en su casa. Mi papá siempre ha creado los gallos de pelea y esto ya es una herencia. Más que un gusto, es una herencia. Ok, ¿y esta pasión nació desde que tú tienes uso de razón? ¿O fue hereditario? A lo mejor tu papá, tu abuelo, algún tío, algún familiar. Pues en parte fue hereditario y en parte pues es un gusto, ¿no? O sea, convivir el día a día con estos animalitos, son unas aves muy bellas, pues te van haciendo esa pasión y ese gusto. Cariño más que nada. Ok. Y bueno, en los gallos de combate no existe una raza, pero sí existen las familias o las líneas. ¿Qué líneas tú manejas? Yo soy muy partidario de lo que son los gallos brown red y los gallos giros. Giros en sus diferentes líneas. Sea clemen, sea... Sí, en los gallos giros. Ah, ok. En estas familias o líneas que tú has trabajado, ¿la línea más antigua que tú hayas tenido o que estés trabajando actualmente? Pues los Perfect Grey de Jumper. Ah, ok. Creo que es una línea de muchos años que ya viene de arrastra desde que mi papá los criaba y siempre nos ha dado unos excelentes resultados. Ok, no, pues muchas felicidades. ¿Y cuánto tiempo ya tienes con esa línea, más o menos? Alrededor de unos 20, 25 años. Ok. ¿Y tú vas renovando, innovando o refrescando sangres? Pues sí, tratamos de renovar y refrescar sangres. Irle buscando, pero no perder la línea. Ok. Y tú que has notado, ¿cuál es la diferencia entre un creador y, pues no sé, un apasionado en la pluma, ¿no? En la pluma fina en este caso. Ah, pues mira, el creador creo que es el que no necesitamos tener 500 mil gallos para ser creadores. Un creador que puede crear desde 5 a 10 animalitos, tenerlos, verlos crecer, desarrollar y llevarlos al combate. Esa es la satisfacción de un creador. Hay muchos galleros, aficionados, o apostadores, o jugadores más bien, que compran, tienen las posibilidades económicas y se dan esa tarea de tener el amor también por el gallo, pero nada más es comprar y jugar. Ok. ¿Y tú? ¿Tú crías? ¿Aparte juegas? Sí, gracias a Dios tenemos esa bendición de poder criar, preparar y jugar los animales. Sí, por más que nada, porque hay personas que nada más crían y pues venden para que otras personas los jueguen y ahí según los resultados, pues se van dando cuenta cómo van trabajando y viceversa, ¿no? Hay personas que se dedican nada más a jugar y no crían para evitarse temas, ¿no? Puede ser de espacio, puede ser de, pues tener ese tacto, ¿no? Porque no cualquiera puede tener el buen ojo para hacer una buena hibridación o un buen ligue, ¿no? Pues sí, ahora sí que son muchos temas, ¿no? Más que nada hay veces que pues son los espacios. Espacios porque muchos no cuentan con el ojo en un terrenito de buen tamaño. Algunos crían en azoteas, pero pues también merma mucho el animal. Son diferentes factores, pero al final de cuentas el gusto por la pluma pues es la misma, ¿no? Claro. Jugar tu gallo, sentirte representado por esos animalitos y que más que nada que pongan tu nombre en algo, eso es una gran satisfacción. Y la otra, ¿tú cuánto tiempo llevas para crear un animalito y llevarlo a ruedo? Porque pues muchas personas piensan que nada más es de la noche a la mañana. Pues mira, todo inicia desde que quieres tu pie de cría. Ajá. Estamos hablando que el pie de cría, de aquí que empieza lo que es la fertilidad de los animales, empieza la producción del huevo, de ahí llevar a incubar. Estamos hablando que son por lo menos dos años y medio para poder ver los resultados de lo que estás creando y de lo que te va a representar. Y la otra, que no todas las cruzas salen como tú esperas, ¿no? Porque tú, pues ahora sí que ahí se le llama el buen ligue, ¿no? Tú puedes tener un buen proyecto, pero pues a veces no son compatibles, y ahí pues ya detona un tiempo que ya quedaste en stand-by, ¿no? Pues sí, ahora sí que esto es a veces en un volado, ¿no? Tú tratas de generar una cruza, una línea para animales competitivos, pero pues no siempre dan resultado. Y esto es paciencia más que nada, tiempo y paciencia. Si tienes amor por esos animales, debes tener mucha paciencia. Y a final de cuentas dices tú, no todas las líneas te van a salir buenas, pero pues nosotros, aunque los agaditos no salgan entre medianos y regulares, uno sí los jugamos, porque por algo los estamos creando. O sea, les damos el voto de confianza, nos vaya bien, nos vaya mal, pero pues hacemos que estos agaditos den todo por nosotros. Claro, y no, y la otra es que a lo mejor no cumplen las expectativas que tú tienes, pero pues no deja de ser un bonito ejemplar, ¿no? Y a lo mejor entra en otra categoría, ¿no? A lo mejor no en el primer nivel, pero puede entrar en un derby fácil o en un topetón, ¿no? Y al final del día, pues es un gusto como creador ver a tu ejemplar ahí, ¿no? Representándote, como ya bien lo mencionabas. Pues sí, mira, no nos catalogamos tanto como gallos buenos, gallos malos, simplemente. Pues uno siempre busca un gallo arrebatado, ¿no? O sea, muy espectacular, pero pues ahora sí que cuando uno le tiene el voto de confianza a tus animales, a lo que estás creando, no puede ser un gallo tan espectacular en cuanto a lo que esperabas, pero creo que el voto de confianza se le da. Puedes llevarte un gallo muy bueno a un derby, y no te ayuda tanto. Puedes llevarte un gallo que no le tienes tanta confianza, y son los que mejor te responden. O sea, en esto no está nada escrito, ¿no? Por así que la navaja no respeta, y pues los animalitos al final de cuentas son los que tienen la decisión. Ok, y tú como creador, ¿eres más amante al pulgadero, al asil o al híbrido? Pues mira, yo soy más de los pulgaderos. Ah, ok. No te niego que sí tenemos algunas líneas con la infusión de asil, lo que se viene manejando, pero pues sí, te pueden manejar con 80, 90% de lo que hay en su casa, es este, el pulgadero. Así que 100% pulgadero es lo que nos tratamos de basar. Pues de hecho, aunque sea el mejor línea de pulgadero, pues no deja de ser un híbrido de dos, tres líneas, aunque sean pulgaderos ambos, o tres líneas, cuatro líneas, pero pues no deja de ser un híbrido, es por eso que no tenemos una raza tal cual en gallo de combate. Pues sí, tú puedes apoyarte. Sí, pues sí, mira, así que híbridos los manejamos todos, porque ahora sí que como no somos criadores para vender pie de cría, lo que buscamos es criar animales de exhibición, en este caso no, de combate, y es lo que buscamos, la hibridez, dos sangres, tres sangres, que den el resultado en juego, en corte, en rapidez, o sea, es lo que más buscamos uno. No dejamos de ser criadores por eso, pero sí nos enfocamos más en otras líneas. Ok, y por última pregunta, ¿a ti qué te gusta más un gallo, ya lo mencionabas, que tenga casta, que tenga corte, o que sea muy inteligente, o un complemento, no sé, ahora sí que en gusto se rompe en género, ¿no? Pues yo le voy más a la casta y al coraje, un gallo con mucha casta creo que se va a defender hasta el último suspiro de su vida, ¿no? Ahora sí que le apuesto más a eso, a lo mejor que al corte, al cuidado, me gusta a veces a mí un gallo más de choque, más espectacular, a lo mejor que dé para bien o para mal una pelea de dos minutos, pero con espectáculo, sí, sí. Sí, porque ha cambiado mucho, ¿no? A ver, yo me acuerdo cuando yo creaba gallos de combate, antes los gallos eran espectaculares, ¿no? Los soltabas y salían como rayos y eran muchos voladores, o mucho por el hatch, ¿no? El viejo hatch que era bien petatillero, y ahorita ya se dejó de lado todo eso, ahorita ya el gallo es como más cuidadoso, pues digamos un poquito más boxeador, ¿no? Se dejó de lado esa parte, ¿tú cómo ves? ¿Aportó esa nueva tendencia o nos restó un poquito en el juego del ave de combate? Pues creo que, como dices tú, el gusto se rompe en géneros, y sí le resta un poco el espectáculo, porque hay gallos que no dan tanto el espectáculo de rapidez, mucho choque, y eso yo creo que es lo que a veces buscamos, por cierto, más con la difusión que hay en asiles, es posible que también se ha metido mucho la línea del ronje, que son animales muy cuidadosos, muy boxeadores, que están jugando ese mucho primer nivel, que el gallo entra parado, para que el gallo pueda abrir, tarda mucho, o sea, solo son gallos que se quedan parados, no son gallos que vayan decididos al combate, cosa muy contraria como lo que comentabas, que es lo que es el Hatch, lo que es el Breno Red, el Kelso, que son gallos de choque, el mismo radio, ¿no? El radio, el Butcher, que ahorita últimamente lo han vuelto a levantar, ¿no? Hay creadores muy buenos, que por día aquí está don Rodrigo Reséndiz, que es el Búfalo, que dicen que apenas empezó como que, no, señor, años, años, creo que otro no arrastre esa línea de Butcher, y ahorita ha pegado mucho más, ¿por qué? Porque volvemos a buscar eso, lo que es animales de casta, animales poderosos, y ahorita es por lo que lo han buscado mucho, por eso es lo peculiar por esa línea. Ok, y hay otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, que muchos creadores se basan al renombre de un cierto creador americano, ya mencionabas Johnny Jumper, Bobby Bowles, entre muchos renombres, pero pocas personas o pocos creadores han hecho lo que tú mencionas, por ejemplo, el León de Texcoco, ¿no?, con sus famosos lechuzos, y don Eugenio Becerri con sus, este, ay, con sus gallinos, ¿cómo se llaman? Los hechiceros, este, ajá, el de burras prietas, pocos creadores están haciendo un renombre a base de ellos mismos, porque muchos, pues, mencionan, ¿no?, las líneas americanas, pero el que tú compres una sangre, por ejemplo, de Johnny Jumper, yo compro lo mismo, pero tú vas a tener tu propio criterio, tu propio estilo, ¿no?, y aunque tengamos las mismas líneas, no van a jugar igual, no sé si quieras aportar algo a eso, porque le estamos resaltando esa parte también, ¿no? Pues mira, creo que hay muchos que nos hemos enfocado en eso, ¿no?, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, tengo un gallo de línea, o sea, un perfect grade, y todavía, a lo mejor ya no es la línea del señor Jumper, sino es un criador que viene con ese arrastre de esa sangre, pero ya no son esas líneas originales, y es una línea propia de ellos, pero pues lo manejan ellos todavía de que son sangres de esta persona, y uno mezcla con lo que tienen sus corrales, ¿no?, y va sacando esos animales híbridos que dices tú, dos, tres, dos sangres, tres sangres, o la misma sangre, pero en diferente línea de diferente criador, y vas criando tú tus propios animales, aparentemente es lo mismo, pero no son diferentes, ¿por qué?, porque estás mezclando de diferentes criadores, uno a veces no se enfoca en un solo criador, a lo mejor compras un gallo con un criador, o sea, compras una gallina con otro, y otra gallina con otro, ¿para qué?, para tú perfeccionar un tipo de juego, y un tipo de animal que a ti te parezca, toma ciertos rasgos de cada animalito, para poder generar lo tuyo, lógicamente, a lo mejor uno por posibilidades económicas, porque a lo mejor no es de lleno tu trabajo, no vives eso, no resaltas tanto en el ambiente gaisy como en estas personas, pero esas personas se han dedicado de lleno, y creo que es mucho de resaltarse, que pongan, es una línea que ya que sea como ellos, mexicana, o sea, México, algo nacional, y que esté dando tan buenos resultados, y que seamos muchos los que los buscamos, porque, por decir, a lo mejor, yo te puedo hablar de una línea que tenga un Lonnie Harper, pero si yo te digo, un Lonnie Harper, a lo mejor se lo compré al señor, este, Leonardo Xcoco, pero es una línea de él, pero como él lo maneja así como un lechuzo, de las sangres del Lonnie Harper, pero ya son líneas propias de él, que ha ido refrescando, nada más es el nombre de la sangre, ya no es tanto del Criador, o sea, lo que es el Criador, ya es una línea de este señor, ya no es del Criador directo. Claro, sí, porque volvemos a lo mismo, al final del día, él ya sigue criando, y va buscando, perfeccionando, según sus convicciones, de una línea, pues tú a lo mejor te puedes guiar, a lo mejor por el fenotipo de que sea muy rápido, muy certero, y otra persona, aunque tenga la misma sangre, pues va a buscar otras cualidades, y ahí es donde se va abriendo la línea que mencionas, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que es lo que buscamos, cada quien tiene su criterio, su forma de ver este deporte, y buscamos diferentes características, de acuerdo a nuestras necesidades. Claro, y es válido también refrescar sangres, porque pues tú lo que buscas es algo que le faltan a lo mejor tus líneas, ¿no? Puede tener a lo mejor velocidad, puede tener corte, puede tener resistencia, pero a lo mejor si ves al contrario, ¿no? Y te gana con un gallo muy inteligente, pues obviamente que es válido refrescar, siempre y cuando vaya pues de la mano, y meterle esa infusión de inteligencia, para que tu gallo sea más completo. Pues sí, ahora sí que creo que esto es algo de lo que día con día se aprende, esto es un deporte en el que, creo que el que diga que ya lo sabe todo, usted equivocado, ¿no? Eso es de preguntar y aprender, y más que nada de preguntar y escuchar a los que saben, a los que llevan años, a los que viven de esto, más que nada, porque ahora sí que si viven de esto, es porque saben, y porque le han dado resultado, y uno que no lo tiene tanto de lleno, es bueno aprender a estas personas. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente, si vuestras presentarte y mencionar tu partido, igual como te contactan en redes sociales. Mi partido es La China García, y el partido Los García, de Tula Hidalgo, estamos ahí en el Facebook, Víctor García y como Carlos Uriel García. Ah, ok, perfecto, pues muchísimas gracias por los minutos y por la entrevista. No, gracias a ti. Hasta luego.